Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a AulaSemsHD. Es un gusto estar con todos ustedes en esta sesión correspondiente a la materia de inglés 4. Durante los siguientes minutos te presentaremos el correcto uso de la voz pasiva del idioma inglés, para lo cual te pedimos tengas a la mano lápiz y papel, tomes las notas que consideres importante y estés muy atento a la clase de hoy. Así que, ¡comenzamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para poder expresar las características en cuanto a materiales, procedencia, fabricantes, etc. Tienes razón, Lalo. La voz pasiva es menos común, porque la atención se centra en el objeto y no en el sujeto. ¿Qué te parece si en las siguientes presentaciones vemos la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva? Regular and irregular verbs in present and past participle. Create, created. Do, done. Design, designed. Write, written. Paint, painted. Make, made. Produce, produced. Grow, grown. Prepare, prepared. Build, built. Es importante reconocer que a los elementos de la voz activa se agregan dos nuevos componentes en la estructura pasiva, además de cambiar el verbo en su forma de pasado participio. Observa la siguiente información en relación a esta forma del verbo. Preposiciones comúnmente utilizadas en inglés cuando hablamos sobre la elaboración de productos. Comencemos. ¿Qué es una preposición? Son una o varias partes de la oración que unen palabras denotando la relación que tienen entre sí. Dicha relación puede ser entre personas, cosas o situaciones. Ejemplo, with, at, by, to, in, for, from, of, on, etc. Debemos considerar que son difíciles porque se utilizan en una variedad de situaciones y pueden indicar tiempo y lugar, forma, propósito, estado o condición. Se utilizan cuando hacemos uso de la voz pasiva. Cuando nos referimos a la elaboración de un objeto o artículo, utilizamos by para referirnos a quién hizo o creó el objeto o producto. Usamos of para referir qué materiales son o fueron utilizados para dicho objeto y podemos verlo. Usamos with para mencionar un ingrediente importante en el producto. Utilizamos from para decir qué materiales o ingredientes son o fueron usados para hacer el objeto o producto, pero no podemos verlo. Algunos ejemplos son The beds are made of metal. The soup is made with fresh tomatoes. The face masks was created by Hu Lien Te. Paper is made from wood. Debemos considerar que el uso de la preposición in denota tiempo o lugar. The x-rays were discovered in 1895. The vaccines against COVID-19 are produced in USA. Match the sentences. Relaciona los siguientes enunciados. Match the sentences. This computer. This computer. Cell phones. Your car. These batteries are. Letter A are used all over the world. Letter B is manufactured in USA. Letter C made of plastic and metal. Letter D should be delivered tomorrow. Work in your notebook. Trabaja en tu cuaderno. ¿Estás listo? Vamos a ver tus respuestas. Revisa tus respuestas. Número 1. Este computador es fabricado en los Estados Unidos. Número 2. Los teléfonos son utilizados en todo el mundo. Número 3. Tu auto debería ser entregado mañana. Número 4. Estas baterías son construidas de plástico y metal. Para que conozcas las preposiciones más comunes para formar la voz pasiva, específicamente cuando hablamos de la elaboración de productos, te presentamos el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece? ¿Cómo vamos? ¿Estás identificando los elementos de la voz pasiva? Te invito a que veamos juntos el siguiente video sobre la forma de la voz pasiva en tiempo presente. ¡Suscríbete al canal! 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 Vean tus respuestas. Revisa tus respuestas. Para verificar tu aprendizaje durante esta sesión, te invitamos a utilizar el siguiente instrumento de autoevaluación en el que podrás identificar lo que sabes, lo que quieres saber y lo que aprendiste durante la sesión. Te recordamos que este instrumento se conoce como KWL y en español es el SQA. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste desarrollar esta nueva habilidad en el uso de la voz pasiva? Esperamos que sí. Para mejorar tu vocabulario y pronunciación, te recomendamos escuchar canciones en inglés y leer sus letras al mismo tiempo. Recuerda seguir las indicaciones sanitarias y sobre todo permanecer en casa. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de Aula y SEMS HD en YouTube. Le des like y actives la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! Cuando aprendas algo, jamás te quedes con las dudas. Revisa tus libros de texto, tus apuntes y sobre todo ten en mente que el triunfo nunca es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo y el trabajo bien planificados. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!